Soy Evi Espinosa de La Voz México y es un honor para mí estar en esta noche tan especial, en la Feria de Vega de la Torre. Es un placer estar con toda esta gente hermosísima, me han tratado de lo mejor y estamos a punto de salir al escenario. Ahorita estamos de visita en esta gran ciudad, Vega de la Torre, y bueno yo anteriormente estuve en La Voz México, tercera temporada, en el equipo de Wisin y Yandel, hace aproximadamente dos años y medio y seguimos trabajando en la música. Bueno, que para mí es un honor estar en esta noche, en un lugar tan bello como Vega de la Torre. Fuerte los aplausos, que te escuche Sabuya. Quiero agradecer principalmente al presidente municipal que se encuentra aquí presente. Fuerte los aplausos para él también. Eso. Y nos vamos con algo más movido. Esta noche nos vamos a divertir y vamos a gozar. Nos vamos con esto que dice. Así. Vamos con esto que dice. Vienes tú Ya la fiesta comenzó Baila el imposible A mi alma Tengo el rey de la noche De loco Nos sonrasó De amar y de celebración Juntos tú y yo Hasta que no vienes a vos Escúchame Acércate a ver Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Si quieres bozar Quim para, quim para, quim para, quim para Quim para, quim para, quim para Quim para, quim para, quim para Lo baila la niña también José y yo Quim para, quim para, quim para, quim para Quim para, quim para Quim para, 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 quim para ¿Qué tal amigos? Soy Abby Espinosa de La Voz México Y les mando un saludo A todos los seguidores Del canal 8 de Martínez de la Torre Soy Abby Espinosa De La Voz México Y les mando un beso A Dios Santana 2016 Orgulloso de su pasado Presente y futuro Presenta a sus fiestas Tradicionales que por primera vez Aparte de celebrar nuestras Tradiciones Serán un atractivo más Para el turismo nacional e Internacional Queremos que nuestras fiestas Se conviertan en un atractivo Más para nuestro destino Y que sea una derrama económica Que beneficie a la ciudad Y a los ciudadanos Para celebrar y promover Nuestro destino Más para nuestro destino